Llevas una camiseta muy original. Gracias, mi padre me la trajo de Australia. ¿Qué tal va todo por ahí abajo? Juraría que muy bien. ¡Sebastia! Estoy harto de acostarme con esas insulsas debutantes de Manhattan. Ya nada, les escandaliza. Tranquilízate, tengo una misión para ti. El por qué pienso esperar de Annette Hargrave. Ejemplo claro de castidad y virtud. Introducele en tu mundo, sexo, drogas y... ¿Haces algo más que eso? Será mi mayor victoria. No tienes ninguna posibilidad. ¿Quieres apostar algo? Si gano yo, tu fantástico automóvil será mío. ¿Y si gano yo? Te daré algo con lo que llevas obsesionado desde que se casaron nuestros padres. Feliz cacería, Sebastián. ¡Chao! Eres preciosa. Atrévete a viajar donde ningún hombre ha viajado antes. El acto sexual no debería realizarse si no estás enamorado. Bien, muñeco. ¿Te importa si doy una vuelta con mi nuevo coche? ¡Contigo! ¡No se puede ganar! No solo es ganar, Sebastián. Realmente empieza a afectarte. Estoy encaprichado de ella. Estamos destrozando a una chica inocente. ¿Te das cuenta? Dímelo cuando lo consigas. Solo eres un juguete, Sebastián. Supuse que solo seríamos amigos. Es tan ingenuo. ¡Ya basta! En el juego de la seducción solo hay una regla. ¿Por qué no podemos estar juntos? No me fío de mí cuando estoy a tu lado. Nunca enamorarse. Te has metido en un buen lío. Crueles intenciones. Te aconsejo que hagas el amor con todos los que puedas.